Y muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Espero que bien y bueno, aquí estamos de vuelta al canal con un nuevo vídeo donde yo os traigo Call of Duty Infinite Warfare y esta va a ser mi segunda partida que juego, no os esperéis una partidaza ni nada porque seguramente va a ser al revés, una puta mierda, pero nada, vamos a ver qué tal va la partida, a ver si hacemos algo guapo, como veis llevo las armas que quedan al principio, lo único que cambia son las ventajas, así es lo que me ha dado tiempo. Y como os he dicho al principio, esta es mi segunda partida, la primera la he utilizado para nada, para ver un poquito, vale, este me ha matado porque yo siempre juego con L1, R1 para apuntar, pero aquí en PC no se puede cambiar, al menos en el Infinite, por ejemplo en el Warfare 1 remasterizado sí, pero en el Infinite Warfare no. Vale, aquí se veis más oscuro, bueno os voy a decir una cosa, no os queréis que esté, que hable mucho ni nada, porque voy a estar bastante concentradillo, voy a estar bastante concentradillo, ya que si soy malo, voy a empezar con el tamper de ese, pues no, como que no, no soy capaz aún. Como veis soy bastante malito, me estoy haciendo un poquito el culo, y encima es que también las armas tío, las tengo solo con retícula esta, esta es la mira de punto rojo, de toda la vida. Y bueno, os tengo que comentar una cosa, a pesar de que estoy ya subiendo un vídeo de este juego, porque nada más es para que veáis un poco como es, si aún no lo habéis visto y tal, o sea, no me gustan nada los bots futuristas, es decir, este juego tampoco. Este juego no me gusta, realmente. Realmente no me gustan, yo me compré el pack para comprar un remasterizado, que realmente tampoco me acaba de convencer, no sé por qué, me parece que no le han sacado todo, no le han hecho todo lo bien que podían, ¿no? Vale, que sí que es un remasterizado y tal, pero igual que le meten armas nuevas y tal, yo qué sé. Me esperaba mejor jugabilidad, al movimiento sobre todo, es como que a mí me gusta cómo se mueve. Vale, a ver, toda la manqueada que he pegado, pero bueno, al menos hemos conseguido matar a ese. Vamos a matar igualmente. A ver si podemos hacer de que sea un sandinario al menos, ¿no? Aunque el mapa este también, este sí que es la primera vez que juego, porque si he jugado dos partidas, el mapa de antes me lo han dado a repetir, entonces. Hombre, hubiera estado bien porque me hubiera acorreado algunas cositas que habían por ahí, pero es que este no sé, por ejemplo, normalmente tú en cada mapa encontraras una zona, ¿no? Y yo estoy por aquí en medio, que aquí sueles pillar de todos lados, pero ya me he dado cuenta que ahí hay un respawn. Entonces, bueno, tengo que ir aprendiendo a contraer las cosas, las zonas, más que nada. Aquí sale uno. Vale, se ha ido para abajo. Está por aquí, joder, es que cuando viene uno... Cuando viene uno, ¿sabes? Ya, o la han matado, o se ha ido y tal. Vale, se han sacado esto, pero... O sea, que debe haber uno bueno en nuestro equipo. Y bueno, si no veis... Si veis que no tengo mucha movilidad... No solo por el mapa, o sea... No solo por el mapa, sino que voy corriendo mucho, no voy usando los saltos, ni el deslice, ni tal. Es porque yo el último... O sea, jugué muy poco al Black Ops 3, y la Black Warfare directamente lo jugué. ¿Sabéis? Entonces, no estoy acostumbrado a los saltos y tal. A mí me molan más los juegos de juego. O sea, mi juego favorito es Black Ops 2. Mi juego favorito es Black Ops 2. Entonces, este de saltos y tal, a mí no me mola. Pero poco a poco, pues, voy practicando. Lo que tengo que ir haciendo, ir practicando. Madre mía, ese lo tendría que haber matado yo ahí, con toda la sensibilidad. Aunque me la he cambiado, ya me la he subido dos puntos, en verdad. El mono Warfare es mucho más... En plan... El 1 es poco, pues, el 2 es normal, y el 2 es el 4, ya. Y yo aquí, pues, me lo he puesto al 6. Vale, ahora sí quiero que esté haciendo un poquito mejor. Vamos a ver por aquí, a ver qué nos encontramos. Vale, se ha acabado la ronda esta, hemos ganado, 100 a 79. Estoy jugando un poco mal, por el normal, estoy jugando mal costumbre. 9 a 5, una toma, bueno. No está mal del todo. Eso porque voy con los buenos. Como veis, 23 a 2 es mejor de nuestro equipo. 8 a 12 es mejor del suyo. O sea, con la suerte de que viene el equipo de los buenos. Y no voy en el de los malos, pero... Igualmente no estoy jugando mal, pero como juego es por el tema este de... No he jugado futbolista, no he jugado casi a los futbolistas. O sea, yo es que en verdad he seguido jugando a Black Ops 2. Y tal, y... O no he jugado directamente. Vale, vale, aquí mejor me voy. Me voy a ir aquí. Vale, por aquí hay un tío. Al menos salían en minimapa. Están reapareciendo por aquí. Vale, esto lo acabo de... O sea, la racha esta que te bloqueas por estar jugando. Básicamente. Es como una ametralladora, creo. Porque antes la intenta usar, ¿sabes? Y no salió. Vale, he intentado girarme para matarlos, pero no he tomado tiempo de más. O sea, no es solo que había uno, habían dos. Pero bueno. Le he hecho mal del todo, pero obviamente... O eres un crack o no sabes hacer eso. Pero bueno. Lo hemos esperado a este bien. Vale, yo creo que me voy a acabar subiendo la sensibilidad o algo más. Vale, tengo el vago de aquí, me he fijado. Vamos a tirarlo. Vamos a ver por acá adentro, si nos encontramos alguno. Aunque voy con un fusil, entonces. Pero que vengas con un chuto aquí. No revientas. Aquí lo he matado. A ver, porque ahora me aparecerán por aquí, me van a venir un poco. Vale, ya lo han matado. No me ha dado tiempo. Así que vamos a ver por aquí que nos encontramos. Es que me los están quitando. Vale, ahora en teoría tienen que aparecer en C, ¿no? Porque en el tondo no hay nadie. Pues nos sigamos reapareciendo. Claro, es que tienen que morir, ¿veis? Ahí está. Vale, viene uno por aquí. Buah, no sé ni cómo lo he matado con toda la suerte, en verdad. Me faltan 55 puntitos para la raza. A ver, si tomando C... ¡Ah, que no llego! ¡Fuaf! Ahí a la mínima. UAV. Al menos vamos ayudando poca púbana que sean con UAVs. Ah, vale, que antes estoy abriendo. Qué bien, ¿no? ¡Fuaf! Y lo mato con la pipa. A ver si está por aquí su arma. Vale, pues no. ¡Hostia, se han sacado! ¿Eso qué es? La nuclear, supongo, ¿no? La moda, pú. Voy a estar a ver tú qué es esto. No sé cómo va esto, porque ya os digo, no. O sea, ni siquiera he visto ningún vídeo. No he visto ningún vídeo de lo que pasa, de cómo es el juego, de nada, ¿eh? No te digo, en serio. No, tío, me matan, joder. Bueno, 17-7 no está mal del todo la partida para ser la segunda que hago, porque ya le queda nada. Bueno, como veis, ahí he tirado una granada, pero tengo los controles cambiados, entonces es una situación así, que es de reacción. Lo que me sale antes es como si fuese a disparar con el R1. Así que nada, chavales, esta ha sido la partida, 18-7, no está mal del todo, ¿no? Tasa de 2, o sea, más de 2. Mira, encima, Kilka. Bueno, esto es una puta mierda de Kilka, me va a ir tirando la granada. Pero bueno, no está mal, esta ha sido la segunda partida que he hecho en este juego, espero que os haya gustado. Espero que no me llaméis muchas veces manco, ni penséis que soy el peor del mundo, pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado, si es así, dejad vuestro like, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbanse al canal para no perderos ninguno. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.